Monjas más complicadas. Impactante video. Salió a la luz un material de las cámaras de seguridad del convento de General Rodríguez. Una religiosa de clausura ayuda a José López a entrar los bolsones con dinero. Piden la indagatoria de las internas. Un escándalo de corrupción, millones de dólares y armas de fuego. Bueno, realmente impresionante el material que tenemos. Lo repito, son seis horas de video. Estamos mostrando solo un fragmento. Va a ir apareciendo más fragmentos porque está todo filmado. Inclusive todavía falta aparecer el video de las afueras, ¿no? El video de cuando él llega y tira los bolsos, que eso están en las cámaras de seguridad de General Rodríguez. Este es el video interno del monasterio en donde, como están viendo ahí en pantalla, llega López, apoya la escopeta en el piso, va con los bolsos y se ve dos monjas en realidad. Una se la ve más claramente, de la otra se ve solo la cabeza que asoma. Les recuerdo que esto fue a las tres de la mañana. O sea, las señoras sabían que este hombre iba. Hay una versión que dicen ellas que, bueno, que lo estaban aguantando porque había tenido un problema con la esposa y que pensaban que los bolsos eran de alimento y de ropa, que se había ido a la casa. Y él les pidió que los peden. Claro, el arma es un detalle que los estudiosos no tuvieron en cuenta. Es importante destacar que esto es dentro del convento, ¿no? Porque él primero tira los bolsos hacia adentro, los devuelven a esta especie de desesperación. Y después, chicos, es como cuando el vecino viene a tu casa. Sí, sí. Analia, esto lo podemos ver. Vamos a la pregunta simple. Tres de la mañana, las señoras ya estaban... Vestidas. Vestidas de monjas. Claro, es un horario donde las monjas estarían durmiendo. Absolutamente. Supongamos que se levantan cuatro o cinco de la mañana. Sí. Esto lo podemos ver gracias a un equipo muy sofisticado. No solamente de cámaras, sino de grabación. La primera pregunta es, ¿por qué un monasterio internamente tiene un equipo tan sofisticado de cámaras y de grabación? Porque si hay horas de grabación... Las cámaras y mirá las rejas. Ni un vacío.